Dios le bendiga, pueblo del Señor, en este precioso momento. Quiero hablar, y mi base bíblica será Génesis 26, del 15 al 20. Y dice de la siguiente manera, Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cerrado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí al campo del Valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, su padre, y los filisteos, que los filisteos habían cerrado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre le había llamado. Pero entonces los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí pozos de aguas vivas. Los pastores de Gerar, riñeron con los pastores de Isaac, diciéndole, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezek, porque había atercado en él. Y abrieron otros pozos y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa. Y se apartó de ahí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y lo llamó el nombre Reboa. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y ha fructificado nuestra tierra. ¡Qué linda palabra del Señor! Como el Señor nos habla en todas las áreas de nuestras vidas. En este tiempo, el Señor trae hacia nosotros enseñanzas de esta índole para enseñarnos a nosotros que Él está en todas las situaciones de nuestra vida. No importa lo que tú estés pasando en este momento, cuando Dios ha declarado una palabra a favor de usted, a favor de su familia, cuando Dios ha prometido, te ha prometido a usted, a su familia, a los suyos, a su generación, va a cumplir su palabra. Ahora, Abraham era un hombre que abría pozos, ellos sembraban, usaban los pozos para regar la tierra. Donde hay agua, hay vida, porque sin el agua no se puede vivir, el agua es fundamental para nosotros. Y Abraham tenía, por decirlo así, este negocio, y sembraban, que fue lo que le pasó a Isaac, que siguió con el mismo legado de su padre, sembraban, usaban los pozos para regar aquellos sembradillos. Pero en aquel momento, aquellas personas vieron que Isaac se había hecho más próspero que aún el rey de ese lugar. Mira, muchas veces Dios va a abrirte puertas, lugares, lugares específicos, y tú llegas y te encuentras con negatividad a tu alrededor. Encuentras que nada funciona. Pero ¿sabe una cosa? Algunas veces Dios te va a mover de esa geografía para moverte a ese lugar que se llama Reboa, donde Él va a prosperarte, donde Él te va a bendecir. Y no solo estoy hablando de la economía, porque mucha gente dio libre a hablar de la economía. Es como que si le hablaran de no sé de qué, pero yo sí creo que Dios bendice a sus hijos. Pero estoy hablando del área de bendición en todo el ámbito de nuestras vidas. Tanto espiritual, tanto emocional, tanto familiar, tanto de los hijos, tanto de la familia, porque se pasa por muchas cosas, no estamos exentos de pasar por muchas cosas en nuestra familia. Y Dios viene y dice, llegó el momento para ti que es Reboa, el lugar donde voy a fructificarte, el lugar donde voy a prosperarte, el lugar donde vas a ver tu gloria. Por eso no puedes desmayar, tienes que seguir adelante. Muchas veces nosotros en nuestra humanidad decimos, ya no más, ya no puedo más, ya no puedo seguir más. Me ha pasado a mí, a mí me ha pasado. Por situaciones de la vida. Cuando los hijos crecen, los hijos cambian. Cuando vienen situaciones que se enferma su mamá, su papá, su abuela, cualquier familiar, o tantas situaciones, estabas en un trabajo, de repente te botaron. Pero llega el momento de nuestras vidas, porque Dios ha soltado una palabra de bendición. La palabra de bendición, que es la Biblia, la Biblia, la palabra del Señor, donde Él ha prometido bendecirnos hasta los últimos días de nuestras vidas. Recuerdo una vez que estaba pasando por una situación bien tremenda de mi vida, que jamás la esperaba. Y recuerdo esa noche, una noche, estaba yo arrodillada, eran, bueno, una madrugada, más bien cuatro de la mañana, y estaba orando, arrodillada, cuando el Señor habla a mi corazón. Y me dice, yo prometí a tus antepasados bendecir esta generación. Y yo prometo que nunca te voy a dejar. En el momento que yo creí esa palabra de parte de Dios, creí la palabra, los versículos de la palabra, yo vi a Dios hacerme sentir mucho mejor en mi alma, en mi espíritu, en mi cuerpo, en todo mi ser, en todo lo que me rodeaba, en la alacena de mi casa, en todas las cosas, en mi hija Emily, en mi hijo. Dios ha prometido bendecirnos. Aunque nuestros ojos vean lo que le pasó a Isaac, llegó a este lugar, fue más prosperado que todos los demás. A mí me ha pasado, recuerdo cuando nosotros empezamos con un ministerio que Dios empezó a levantar grandemente en los medios de comunicación, se levantaron un montón de gente en contra de que estábamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Nos levantaron muchos falsos, y yo lo único que hacía era orar al Señor. ¿Sabes? Dios, tarde o temprano, va a bendecir, porque hay una promesa de parte del Señor. Hay una promesa de parte de Dios para sus hijos. Llegó el tiempo de Raboa, el tiempo donde Dios dice, te voy a fructificar, te voy a prosperar. Decláralo en tu vida, decláralo en tu generación, decláralo en tus nietos, decláralo en tus biennietos, decláralo en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, en tu mamá, en tu papá, tu tía, tus hermanos. Dios, decláralo en tus hijos, decláralo en tus hijos, decláralo, que veremos la gloria del Señor. Isaac se encontró con gente negativa, con gente que le decía, esto me pertenece a mí, a mí me pasó. Pero nada nos pertenece, todo le pertenece al Rey de gloria, a Jesucristo. Pero llega el momento que Dios dice, llegó tu momento, llegó el momento. Por eso donde tú estás, en la circunstancia que tú estás en esta hora, en el momento que tú estás, depende de Dios. Y si Dios te va a mover aún geográficamente, no altergues contra Dios. No mires los pastores, como dice aquí, no estoy hablando de los pastores de las iglesias, sino de los que también cavaban los pozos. Los pastores de Gerard que riñeron cuando Isaac abrió esos pozos. Habrán quienes se opongan, pero Dios ha dicho una palabra. Dios un día le prometió, Abraham, te voy a bendecir y tu bendición será como la arena, será grande. Y así lo prometió aún Isaac, recibía la bendición que Dios había soltado sobre su padre. Dios va a bendecir tu vida, Dios te va a llenar de su gloria y de su santo espíritu a ti, a los tuyos. Solo créele al Señor Jesucristo y Él hará. Dile, Señor, hoy yo me levanto en el poder de tu fuerza y creo que tú hoy me vas a bendecir en todas las áreas de mi vida. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Señor Jesucristo y Él hará. Gracias.